Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info En este lugar estamos sufriendo por los grupos armados criminales en esta zona porque aquí lleguen cerca donde estamos nosotros. Entonces pedimos al gobierno federal y a todos los tres niveles de gobierno que hagan justicia, hagan investigación a punto al respecto de este armamento. Y también queremos militares que nos guarden aquí, nos cuidan aquí porque nosotros ya tenemos mucho miedo. Pues aquí sufriendo con los niños que tenemos aquí, pero vemos que los habitantes aquí salen en el monte. También nosotras salimos para buscar nuestro refugio, para salvar, porque tenemos mucho miedo. Entonces ya en la mañana regresar, así nos pasa cada día, cada noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!